Bueno, estamos invitando a la comunidad a un cuadrangular de volei que vamos a hacer el fin de semana, el sábado, acá en el gimnasio municipal a partir de las 10 y media de la mañana, en los cuales van a participar los chicos de Neuquén, el Chocón, equipos locales de acá que se están armando. También tenemos la invitación para Añelo, que nos están previo a confirmar. Y también invitamos a todos aquellos que tienen algún equipo de varones o mujeres que se acerquen a la dirección de deporte. Ya hemos invitado a varios entrenadores que están en esa parte, pero bueno, hacemos extensiva la invitación para aquellos que quieran participar. ¿Lo estás manejando por categorías? ¿Es abierto? ¿Cómo se trabaja en este sentido? Sí, en principio lo que queríamos hacer era iniciar con iniciación en el volei. Un mini volei con los chicos, debido a que ya tenemos la escuelita formada. Y después comenzar con el cuadrangular directamente de mayores, para que los chicos puedan ver, en realidad, a lo que pueden llegar a ser ellos. ¿Cómo se está trabajando en cuanto a este deporte específicamente, digo, aquí en la ciudad? ¿Y cómo se está dando la participación? ¿Se suman? Al contrario, cada vez hay menos participación. No, por suerte nosotros empezamos la actividad del 19, tenemos un muy buen eco con los chicos, estamos trabajando. Muchas chicas han venido en el tema de volei acá en el gimnasio municipal, tenemos allá en el Progreso también, en el Brentana también se está dando. El único inconveniente que tenemos hasta ahora son todavía algunos elementos deportivos que no nos han llegado, pero tenemos la posibilidad que en esta semana o la semana que viene ya nos puedan traer los elementos que nos están faltando. Pero el volei es un deporte que convoca el interés. Sí, ha convocado y por suerte estamos haciendo hincapié en iniciar la actividad que hace algún tiempo se hacía, que es el deporte comunitario, específicamente con mini, a partir de los 10, 9 años. Y tenemos todas las categorías, todas las categorías, inclusive hasta mayores. Vemos que están preparando los premios también para el sábado. Sí, estamos preparando algunos premios como para incentivar a los chicos que sigan participando, porque la idea es continuar, no tan solo en esta disciplina. Anoche, por ejemplo, tuvimos también un encuentro con el CEP de Plaza, con los chicos de básquet, digo, en todas las categorías. También el profesor Luca los llevó, así que estuvo muy lindo, fueron un promedio de 80 chicos los que participaron en esa actividad. Las inscripciones para los distintos equipos para este cuadrangular, ¿tiene algún costo? ¿Y el día del evento para quienes vengan a presenciar? No, es sin ningún costo. La Dirección de Deporte y Juventud los invita a todos los que quieran participar, mayores. Y bueno, los esperamos acá en la planta del gimnasio municipal. ¿Sábado a partir de qué hora? Sábado a partir de las 10 y media de la mañana.